La influencer María Pombo ha querido dar un regalo muy especial a Tomás Páramo y María García de Jaime, tras celebrar esto su boda el pasado 13 de septiembre. Se trata de un pequeño Belén con el que empiezan a adornar su casa con motivo de los días festivos que se acercan. La propia suegra de María Pombo ha sido la encargada de pintar de manera manual las figuritas que componen el Belén. Sin duda un regalo muy especial que se lo entregó en la cena que tuvieron anoche las parejas junto con amigos.